Un día más, clases suspendidas en todos los centros educativos de Seseña. Y aunque no hay riesgo para la salud, desde el Gobierno regional insisten en mantener la prevención. Once días después del inicio de las llamas, Castilla-La Mancha vigila día a día todos los detalles técnicos y medioambientales de las labores de extinción del incendio. Entre ellos, el análisis sobre la calidad del aire instaladas en Seseña Viejo y en la urbanización del Quiñón. Desde el 112 confirman que los niveles en la calidad del aire son normales, a pesar del olor a goma quemada. Durante el domingo, concentración en las inmediaciones del cementerio de neumáticos de centenares de vecinos de Seseña que también se desplazaron a las puertas del Ministerio de Agricultura. Esta mañana, el secretario de Estado de Medio Ambiente se reunía con el Gobierno de Madrid y de Castilla-La Mancha para analizar la evolución del incendio y afrontar sus consecuencias. Mensaje de tranquilidad de parte del Gobierno regional, aunque recomiendan, eso sí, que las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, niños o mujeres embarazadas, limiten el ejercicio al aire libre en las zonas donde haya humo o huela a goma quemada. Los bomberos ya trabajan en una nueva técnica para sofocar las llamas, remover las capas superficiales de las ruedas que están ardiendo para que haya una combustión mucho más rápida y así poner fin a este incendio que ya ha calcinado cuatro millones de neumáticos.